En el jardín de mi corazón, tu amor es la flor más hermosa, con pétalos que se abren a la luz de tu bondad, y fragancia que perfuma cada rincón de mi alma. Eres mi amor verdadero, la melodía que acaricia mi ser y llena mis días de armonía. Valoro tu presencia en mi vida. Cada momento contigo es un verso que compongo con amor infinito. Te amo.